hablamos hace unos días con nuestros hijos por cuestiones de la vida misma no de las cosas que van ocurriendo y demás y les decíamos a los chicos verdaderamente nuestro trabajo es para ustedes es por ustedes aunque en la medida que el señor por gracia lo va haciendo él va extendiendo nuestra voz y él te va permitiendo colaborar con otras personas ya sea poco mucho creo que ya estamos ya entendimos que la cantidad no hace a lo que estamos haciendo pero pero es es muy fuerte el deseo y creo que lo compartimos de que de que nuestros hijos entiendan y vean lo eterno de que nuestros hijos sean podemos presentar nuestros hijos perfectos en cristo que ellos se entiendan y aunque lo hemos dicho infinidades de veces que bueno donde desde donde nosotros vamos en la plataforma para que los chicos eso creo que lo hemos dicho mucho pero también hablamos de esto de que cuando ustedes inician un matrimonio cuando ustedes empiecen una vida en familia cuántas cosas no van a tener que discutir si se quiere o atravesar porque ya está más lo eterno en su mirada que lo temporal entonces estos espacios en donde como generación procuramos exponernos a la verdad que la verdad nos ordene que la verdad sea la que nos direcciona es esa urgencia de que vivamos conforme a lo que el señor conforme a este diseño que por la obra de la cruz se es real en medio nuestro así que esta es nuestra tarea que nuestra casa aunque no es el final de lo que va a decir david que nuestra casa esto nos urge que pasa tal cual es así y también lo veíamos recién a nivel no solamente de los hijos que creo que es una tarea maravillosa que podemos realizar que es generacional y ya estamos viendo nietos porque aquí también tenemos algunos que están nietos escuchando y creo que realmente veremos un avance glorioso siempre digo a mis nietos lo que ustedes van a vivir serán unos embajadores nuestros sin duda al futuro y llevando esta verdad no quizás van a decir mirá lo que predicaba mi abuelo pero creo que lo que se está formando en una plataforma que va realmente a sacudir las naciones de la tierra y como decía recién el pastor establecer su gobierno aún frente a los gobernadores que hoy se mofan se hurlan pero que esta verdad ha permanecido firme en el corazón de tantas personas hermosas que están recibiendo esta vida gloriosa adelante así es buenísimo la verdad que quizás muchos puedan tener testimonio de referentes generacionales no que quizás entendiendo hoy génesis 1 26 es una de las principales tareas que tenemos como padres no ser referentes generacionales para nuestros nuestros hijos nuestros nietos yo me acuerdo siempre me me impactó mucho mi vida mi abuelo paterno el abuelo esteban y tenía tuvimos la gracia de tenerlo viviendo en casa con nosotros muchos años y se transformó en una especie de mi mejor amigo este el abuelo esteban y el nombre y hace poquito cuento esto solo porque hace poquito estábamos en una en una ronda de esas materas familiares no este medio clandestina porque por ahí no nos dejan mucho pero nos juntamos con los suegros y con algunos cuñados a compartir un rato y surge así la charla de mi abuelo no mi abuelo había venido europa escapándose la primera guerra con 18 años sin conocer el idioma porque alguien le dijo que en argentina había un clima parecido en lugares parecidos y este había oportunidades de trabajo y se sube un barco y y lo notable era que él en el barco empezaba tenía como un espíritu de aprender no y empezaba a preguntar cómo se dice esto cómo se dice otro la cuestión es que en esos días de viaje él llegó a argentina sabiendo defenderse en el español para arreglarse y después pasó el tiempo y yo contaba esto en la ronda no en el tiempo él estudió por su cuenta digamos autodidacta estudió más el idioma aprendió a escribir escribía en español y leía en español hablaba ucraniano ruso un poco de alemán había viajado algunas veces a Estados Unidos así que sabía algo de inglés y todo por su cuenta nunca más volvió a su a su casa nunca más vio a su familia y aquí se arregló creció conoció al señor y mis hijos escuchaban no y mi abuelo murió cuando yo tenía 17 años y fue un gran impacto en mi vida muchas veces hablo de él y él sigue siendo un impacto sobre mis hijos hoy aunque ellos nunca lo conocieron entonces necesitamos entender eso hay un potencial y esto esto del multiplícate no es que ahora yo estoy en cristo voy a multiplicar no el multiplícate es parte del diseño eterno en el ser humano el ser humano aún sin cristo algo multiplica las generaciones por eso es tan clave entender a qué nos llamó dios qué es lo que estamos llamados a multiplicar porque si no multiplicamos lo eterno vamos a multiplicar lo temporal si no multiplicamos la vida de cristo vamos a multiplicar nuestra propia historia experiencia corrupción vicios etcétera si sí o si algo se multiplica en las generaciones y por eso es tan importante tomarnos estos tiempos y realmente los honramos hay casi 170 180 conexiones un sábado a la mañana realmente que y de muchas naciones de muchos lugares gente que ha decidido se ha propuesto eso es alma el alma decide dejar otra cosa para priorizar esto y ahí es donde está lo la honra de dios porque dios honra el hambre dios honra la búsqueda no entonces este honrarlos por este tiempo porque estamos juntos edificándonos y buscando avanzar en exactitud porque como estamos extendiendo dios nos llamó a administrar desde lo eterno y administrar para él y la administración demanda fidelidad exactitud fidelidad en el sentido de exactitud y demanda multiplicar eso en las generaciones eso que administramos se puede llamar legado se puede llamar de muchas maneras pero tenemos que dejarlo en las generaciones tiene que quedar el aumento de cristo en la próxima generación tiene que recibir un evangelio más exacto un entendimiento de la obra de la cruz más exacta un compromiso mayor con la palabra de la cruz porque el enemigo fue muy astuto en meter otras palabras otros evangelios como los llama pablo escribiendo los gálatas no pero hay un solo evangelio es cristo porque es una persona los otros son inventos pero el evangelio es cristo y la palabra es la palabra de la cruz lo único que me puede hacer sabio para salvación le dice pablo a timoteo es entender en las escrituras la obra de dios el propósito eterno la la palabra de la cruz que me mata un poco cada día para que cristo crezca que mata al viejo adán desgraciado que se baja de la escalerita y quiere todos los días salir a hacer algún chanchullo bajándose de la cruz como decía espullo no le creí que murió en el bautismo y el desgraciado sabe nadar salió y ahora tengo que matarlo todo día pero bueno esa esa es nuestra realidad de vida estamos en una edificación estamos en una en una administración hablamos esta mañana mientras desayunábamos con denis cuán necesario es que nuestros hijos entiendan la la institucionalidad en el sentido de las normas las pautas lo que es esperable la 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 nutrición la protección el cuidado la preservación de la vida recordando esto del tenis no es ustedes se acuerdan en más de uno de los tenistas le agarra codo de tenista escucharon eso a del potro lo operaron varias veces de la muñeca porque no le agarra dolor en el antebrazo dolor en no sé en el glúteo derecho en el pectoral izquierdo le agarra en las coyunturas el codo el 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 la muñeca el hombro hay jerarquía no hay todo un trabajo del cuerpo pero hay lugares del cuerpo donde hay una coyuntura que tiene la responsabilidad por el resto del cuerpo nuestros hijos necesitan entender esto dentro de nuestra casa porque insistimos en que colaboren en que pongan la mesa en que ayuden a cocinar porque somos unos unos chantas que queremos sentarnos a ver tele mientras nuestros hijos nos cocina no porque es la manera de aprender a disfrutar el cuerpo a servirnos los unos a los otros a entender que somos coyuntura para el otro cuando podemos servirles en la edificación ahí van las reacciones lo que nos decía rodrigo vamos los padres me encanta decirlo por zoom porque cuando lo digo presencial van los chicos y me pinchan la rueda del auto que se enojan no pero miren necesitamos trabajar en casa el sentido de edificación esto es una casa es una edificación no es un hotel acá mamá no es sirviente papá no es sirviente nos servimos los unos a los otros claro que algunos pueden tener un mejor pasar que otro y puede tener una empleada que colabora todo bien pero en realidad es muy importante que entendamos que nos servimos los unos a los otros porque insistimos en que la rivalidad no es aceptable primero primero porque fuimos absorbidos por la cruz porque fuimos reconciliados en cristo ya no opera en nosotros la rivalidad no es aceptable segundo porque no expresa la realidad de dios dios está no está enemistado está reconciliado así que la rivalidad entre los hijos no es una cuestión de sentarlos a que hablen se pidan perdón y se pongan de acuerdo es llevar su alma a ver lo eterno ustedes ya están reconciliados se tiene que manifestar esa reconciliación en el plano de la gestión del alma pero bajo ningún punto de vista es aceptable la rivalidad entre los hermanos podemos hacerlo también tranquilamente la pregunta nosotros modelamos eso en ustedes la rivalidad entre nosotros bueno si lo hacemos muchachos vayan ahora y vayan a la cruz pero si nosotros como esposos no estamos modelando una rivalidad en la casa no es aceptable que los hijos sean rivales y entonces después tenemos estas familias cristianas que no se hablan con el puñado con el otro uno va a una congregación el otro va a la otra son todos cristianos pero están todos peleados y no se hablan claro que eso no muestra al padre y de nuevo insisto no es un juicio esto es una una me encanta cuando lo vi hace un tiempo cuando el señor enciende la luz no cuando dios nos ilumina no es para traernos condenación por mostrarnos todo el desorden y la mugre que hay en la suciedad que hay lo que dios hace es mostrarnos lo que no va a ser así porque se va a ordenar por causa de la luz ahora la luz me permite ver el desorden y ahora hay un plan de acción un proceso hasta que lleguemos a ordenar lo que está la luz mostrando que está desordenado es gloriosa esta vida ahora entendamos que dios está edificando una casa dios está edificando su casa genesis 1 26 para eso fuimos creados para él para administrar lo de él para administrar lo eterno así que dios está edificando una casa y nosotros somos administradores de esa casa es una casa no son muchas casas es una iglesia no son muchas iglesias es una esposa no es no es polígamo cristo y nosotros somos parte de esa edificación y dios tiene este gran gran desafío de edificar con piedras vivas si alguno edificó alguna vez usted sabe que usted deja unos ladrillos en un lugar y viene al otro día y ahí están no sé que haya venido algún no muy amigo en la noche y se lo llevó pero si no el ladrillo está en su lugar y usted lo pone en la pared y ahí se quedó no va a ningún lado pero dios tiene este gran desafío de edificar con piedras vivas por eso es tan importante el aumento de cristo porque somos piedras vivas pero no tenemos criterios propios somos piedras vivas pero no manejamos no nos manejamos según criterios humanos somos piedras vivas que dios puede usar ahora acuérdense esas piedras vivas viven adentro de su casa tenemos la responsabilidad de formarlos y esto lo hemos mencionado alguna vez lo hemos escuchado el apóstol juan balistrer y hablar de esto la familia en el nuevo pacto es la cantera donde se forman las piedras vivas así como salomón tuvo que edificar un templo y dios le dio la instrucción precisa de que se labraran las piedras según el lugar donde iba a ser ubicada en una cantera para que haya ruido humo piedra escombro y todo lo que lo que implica una edificación en una cantera y se trajeran los carruajes para ya acabadas para usarlo en la edificación imagínense la edificación espiritual de dios qué triste es que yo tenga que producir hijos deformados con roturas por todos lados y llevarle a los apóstoles a los pastores a los líderes y que tengan que empezar a trabajar en ellos para formarlos y terminarlos y perder tiempo una generación miren hace dos mil años que dios nos viene planteando esto la edificación está atrasada no hay nada que decir está retrasada pero claro vivimos hoy en una generación que dios nos está abriendo los ojos y gracias a dios estamos viendo un avance en la edificación tremendo una verdad imparable hambre por cristo le puedo contar testimonios cosas que han pasado en este tiempo de manera impresionante que uno no lo puede explicar solo lo menciona así por arribita y habrán visto algún posteo estoy preparando un un curso sobre la psicología de dios con la plataforma de psicólogos cristianos más grande del mundo y tienen tienen y lo voy a decir aunque quede grabado bueno pero es parte de lo que el señor está haciendo tienen bases adventistas están en el centro del antiguo pacto viviendo el antiguo pacto comiendo el antiguo pacto su vida sus rituales del antiguo pacto y sabe que sucedió sin que conozcan a nadie de los referentes que nosotros amamos y con quienes trabajamos y conocemos que hablan del nuevo pacto un día dios le abrió los ojos y empezaron a ver que estamos en el nuevo pacto y saben que y empiezan a tener hambre de cristo y la cruz y te llaman y te dicen vení a enseñarnos sólo queremos conocer a cristo y la cruz y hoy tenemos esto que le estoy transmitiendo lo voy a compartir durante ocho semanas a gente todos profesionales la mayoría profesionales cristianos que tienen hambre por cristo y la cruz y están frustrados con la sabiduría humana porque no alcanza para solucionar los problemas yo no lo hice lo hizo el señor yo nunca me lo esperé me llamaron por teléfono un día y me dijeron david necesitamos esto eso está sucediendo en este momento cuando nosotros nos transformamos en fieles administradores y nos transformamos en entendemos el sentido de la cantera en casa tenemos la responsabilidad de formar a nuestros hijos como piedras ya acabadas para que cuando las llevemos al lugar de la edificación mire fecios 4 habla muy claro de esto dice que las cinco gracias ministeriales perfeccionan a los santos no forman a los santos perfeccionar es pasarle una lijita pulir unas pequeñas asperezas y ubicarlo en el lugar de la edificación entonces entendiendo hoy que dios nos diseñó como familias como como el lugar donde se preserva se nutre se protege se forma la vida de dios en nosotros esos hijos están preparados para que el avance sea más rápido y no tengamos que perder una generación en sanidad interior en encuentro en súper encuentro recontra encuentro quemar ocho mil papelitos en una fogata perdonando ochocientas veces y perdón que me lo diga así irónicamente porque realmente es tragicómico lo que hemos hecho cuando en realidad si tomamos el desafío de dios y entendemos el diseño nos levantamos cada mañana sabiendo que nuestro único nuestra única lucha y trabajo es presentar a todos perfectos empezando por nuestros hijos así que miren nuestro llamado está claro lo hemos hablado estos últimos años administrar lo eterno administrar su casa no bienes natural naturales temporales claro que los tenemos y claro que también estamos llamados a administrarlo fielmente pero esa no es la prioridad lo vemos en ajeo se acuerdan muchachos ustedes se hicieron casa y la mía y uno le está diciendo que flojo no no tienen que hacerse casa no está diciendo que invirtieron el orden por eso es espíritu alma y cuerpo no es espíritu o alma o cuerpo no es espíritu alma y cuerpo hay un orden hay una clasificación y la sabiduría de dios nos permite tener esto claro nos permite tener clara la 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 clasificación de las cosas el orden de las cosas no es lo eterno o lo temporal no es lo eterno gobernando sobre lo temporal donde funcionamos todos los días entonces es clave entender que administramos desde lo eterno administramos lo eterno y administramos para dejar más exactitud de lo eterno en las próximas generaciones así que podríamos hacernos una pregunta y creo que voy a ser más corto este bloque y después no sé si quisieran hacer alguna pregunta ahí están los apóstoles adela y gabriel le van a contestar pero pero para 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 dejar algunas cosas claras una pregunta importante cuál es el propósito de nuestra redención porque miren creo que ya hemos salido de la idea del evento no es que ya por la cruz no nos vamos mal infierno no vamos al cielo qué lindo felices todos tenemos el ticket del cielo esa es la frutilla del postre no a esta es una salvación tan grande que como vimos nos permite recuperar su vida recuperar el ser integral recuperar la institucionalidad del matrimonio y la familia viviendo en el ámbito cristo con la capacidad la tecnología de dar a conocer al padre que es génesis 1 26 el que vea al hijo vea al padre jesús era un judío portando al cristo eterno hace dos mil años hoy somos millones de todo el mundo portando al cristo eterno corporativamente con la misma tecnología el que vea al hijo vea al padre pero eso a su vez tiene esto glorioso de reducirse a la micro célula familia que tiene la misma tecnología que vea al hijo vea al padre mi responsabilidad que el padre se ha visto en para denis en mí y denis tengo que ver al padre en denis mis hijos tienen que ver nuestros hijos tienen que ver al padre en nosotros podés saludar acá tenemos a ana este escuchando a ver si decimos la verdad nos está supervisando pero miren necesitamos entender esto el fin de nuestra redención es manifestarlo a él esto está muy claro en las escrituras romanos 8 29 dice que dios predestinó hay un predestino para todos los que se unen a cristo que seamos transformados a la imagen del hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos por eso dios está tan empeñado en el aumento de cristo por eso dios está inspirando al apóstol pablo inspiró al apóstol juan hasta el apóstol pablo llora por causa de los enemigos de la cruz su pasión era cristo en la cruz se propuso a los corintios ir a hablar de cristo en la cruz a los gálatas le dijo no me voy a jactar de ninguna otra cosa más de que cristo y cruz pablo no andaba jugando a ver qué enseñaba cada domingo hablaba de cristo y cruz porque es cristo y cruz lo que nos permite manifestarlo a él mata a dan en nosotros para que el padre sea visto a través de cristo creciendo nosotros al igual que en génesis 1 cada día es bueno si refleja al hijo cada día es bueno si refleja al hijo la medida de todo lo bueno para dios en la creación y en toda la humanidad es que todo refleje la imagen de su hijo esto lo vemos en génesis 1 26 como lo leímos para lo que fuimos creados lo leemos ahí en colosenses 1 cuando el apóstol pablo dice que todo fue creado por medio de él y para él en romanos también lo vuelve a mencionar y en todas las cartas lo leemos si todo nació salió de cristo juan 1 1 no el verbo era 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 dios estaba con dios todo fue creado por medio de él si todo salió de él que tiene que reflejar lo yo si mi hijo salió de nosotros refleja a nosotros a quien se va a parecer tenemos un gran problema si se parece a otro no y lamentablemente eso es lo que pasó en el edén todo el ser humano hoy se parece a otro claro la cruz nos devuelve a la posición de hijos a la posición de colaboradores en el avance del propósito eterno así que quiero quiero que en este último bloque entendamos esto entendimos que fuimos creados para darlo a conocer entendimos que el propósito de vida segunda corintios 5 el apóstol pablo dice él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió por ellos está muy claro para qué vivimos es una tragedia que nuestros hijos no sepan para qué viven no sepan para qué se levantan cada mañana después que estudien lo que quieran da lo mismo el buenísimo estudia lo que te guste hacer lo que te guste sé feliz porque cuanto más feliz sea más vas a mostrar al padre y después dios proveerá con hasta lo que la sociedad dice que no provee dinero dios probar proveer igual porque lo que hacemos y en lo que a lo que nos dedicamos es una anécdota pero en realidad nuestro verdadero trabajo es expresar al padre es mostrar al padre cada día de nuestra vida en todo tiempo en todo lugar porque esto es una vida no es un concepto vida 24 7 cristo vive en mí no mejoró mi vida reemplazó su vida por la mía ya ya no vivo estoy muerto ahora vive cristo pero es claro eso puede ser un concepto y después en la realidad no se nota por eso la tecnología de la cruz nos ofrece que el alma vea la misma realidad y exprese el alma la realidad de la vida de cristo nosotros entonces miren tenemos que asumir esto como ya dijimos que la multiplicación en las generaciones parte de la genética del ser humano hoy tenemos que asumir esto somos lo que hemos multiplicado en la generación y eso puede ser bueno o malo depende pero tenemos que asumir que somos lo que multiplicamos en las generaciones la pregunta es si hacemos un diagnóstico encontramos más temporal lo más eterno multiplicado en las generaciones hasta hoy tenemos más religión o cristo multiplicado hasta hoy y usted puede hacer un diagnóstico amplio puede ser un diagnóstico en su propia casa yo lo animo a hacer en principio en su propia casa porque podemos un diagnóstico generacional un diagnóstico de la iglesia pero esto es personal se ha multiplicado en la generación en la imagen del del de propia de la familia las corrupciones los desastres del apellido que yo no puedo usar mi apellido porque una vergüenza en la ciudad o sea multiplicado la imagen de cristo yo puedo identificar que mi abuelo esteban no tenía toda la luz que tenemos hoy del evangelio pero claro que amaba al señor y era auténtico y legítimo en su fe y él dejó un gran legado en mi vida que hasta hoy mis hijos ustedes le preguntan y le van a decir muchas cosas al abuelo esteban ellos nunca lo conocieron ahora generalmente creemos como gran error del humanismo metido en la iglesia que dejar bienes materiales y comodidades a nuestros hijos es lo mejor que le podemos dejar está mal dejarles claro que no pero no es lo mejor lo mejor que estamos llamados a dejarle a nuestros hijos es la vida de dios lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos y vamos a empezar por el principio lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos y por otros en el mundo que vivimos es enfocarnos en nuestra propia madurez tengo que enfocarme en mi propia madurez porque acordémonos Romanos 8.29 dice que fuimos predestinados a ser transformados conforme a la imagen del hijo para hacer que él sea el primogénito de muchos hermanos empieza en mí pero se transforma en corporativo yo me ocupo de mi propia madurez y mi esposa se ocupa de su propia madurez juntos nos ocupamos de la madurez de nuestros hijos les involucramos este deseo de ocuparse de su propia madurez de tener hambre de tener pasión no podés saber más de tenis que de Cristo no podés saber más de Bruno Mars que de Cristo no podés saber más de Justin Bieber que de Cristo bueno, ustedes sabrán tenemos 16 y 19 años en casa sabrán qué edad no podés saber más de Peppa Pig que de Cristo o sea, podés usar según lo que la franja hectárea que te toque pero miren cuando nosotros nos ocupamos de nuestra propia madurez nos estamos ocupando de limpiar la tierra de abonar la tierra para el aumento de Cristo en nosotros y eso nos va a dar la autoridad para disipular a nuestros hijos necesitamos disipular a nuestros hijos primeramente disipulado se refiere a personas comprometidas a seguir un líder imitando su vida y multiplicando sus enseñanzas miren el disipulado el disipulado está en el multiplícate del Génesis es una idea de Dios alguien vive una vida que se transforma en se me fue la palabra que conquista que es codiciable que nuestros hijos quieran vivir miren tengan por seguridad si ustedes están dispuestos a morir por algo sus hijos van a vivir por eso si estamos dispuestos a morir por algo nuestros hijos van a vivir por eso se transforman en una causa Cristo es nuestra causa es más el disipulado es más que solo transmitir información a los seguidores a nuestros hijos en este caso el disipulado es una coyuntura es el codo de tenista que decíamos recién o el codo la muñeca el hombro nuestro hijo es el dedo en el cuerpo como hace la cabeza para que le llegue al dedo la información pasa por todas las coyunturas por el sistema nervioso por todos los ligamentos y llega a la información del dedo esa idea hippie de que todos somos iglesia todos somos cuerpo y cada uno anda por ahí haciendo lo que quiere es diabólica es perversa es un engaño de las tinieblas y lamentablemente tenemos mucho de eso por ahí dando vuelta llamándose iglesia y no son iglesia porque la iglesia es la que está sujeta la cabeza que es Cristo iglesia es Cristo y la iglesia sujetos es la misma persona como yo voy a amar a la cabeza abrazo la cabeza y no abrazo el cuerpo imposible así que el discipulado en nuestras casas tiene que transformarse en una vida que nuestros hijos quieran imitar implica un compromiso claro el problema es que implica un compromiso es un compromiso doble nuestro y de nuestros hijos ahora cuando uno entiende el diseño miren y les doy un pequeño ejemplo y lo hemos dicho por eso lo hago con autoridad porque nuestros hijos ya no se ofenden pero miren es algo que se da hasta en la cocina de la casa me acuerdo hace unos años nuestro hijo Elías a todos nos gusta cocinar mi esposa experimentó un gran milagro en la pandemia y cocina más que yo ahora pero no a todos nos gusta mucho cocinar y a nuestro hijo es uno que le gusta mucho cocinar y hace un tiempo quería incursionar en la cocina y una de las primeras veces no sabía nada hace ya varios años y en un momento empieza a querer hervir unos fideos y agarra y pone el agua fría en el fuego y está a punto sin tirarle sal ni nada de abrir un paquete una caja de fideos y tirarle al agua fría y todos sabemos básicamente que hay que dejar abrir el agua ponerle sal y después echar los fideos entonces le digo hijo no 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 tenés que hacerlo así y él me dice no déjame déjame que lo hago y lo aprendo no hijo te acordás que Jesús decía nada hago por mi cuenta solo hago lo que veo hacer al padre y es una tontería de cocina le estoy enseñando a hervir unos fideos pero puedo usar un principio del reino para enseñarle que tiene que funcionar bajo autoridad bajo coyuntura que es mejor aprender por la responsabilidad de las coyunturas por las buenas que aprender por las malas tirando a la basura un bodoque de fideos que no iba a servir para nada porque en vez de aprender por las malas aprendo por las buenas perdón acá mi esposa está viéndolos a todos y me distrae a las maternas básicamente estoy mirando las amigas a ver que dicen las amigas pero vuelvo vuelvo a leer que nos estamos dispersando mucho perdones esto pasa en las mejores películas el apóstol dijo que estábamos en familia eso estamos haciendo ahí tiene mi esposa ya está en familia mi esposa ya enseguida se saca los zapatos y también está buena cuando les hablábamos para un poco hablarlo de la familia cuando de esto de preparar la mesa y que ellos sepan que a tal hora está la mesa está la mesa servida un día Elías no apareció a comer y cuál fue la la enseñanza vos sabés que hay una mesa servida el hambre te hace comer si no aprovechás la mesa que se te sirve y bueno y con eso le dimos aprovechamos para que claro pero es clave porque la psicología te puede decir mirá es mejor que comamos como actos sociales lindo compartir una mesa no prendan no enciendan el televisor charlen compartan no discutan temas importantes en la mesa hasta ahí está bárbaro cualquier libro de psicología aún la no cristiana te va a decir eso sin embargo cuando entendemos el diseño de Dios de la familia como sombra de una realidad espiritual que es la familia que es la iglesia cuán importante es entender la mesa para comer juntos una comida que nos nutre porque claro eso después se transforma en esta mesa en la que juntos estamos comiendo una comida que nos nutre y que hay coyunturas que hay autoridades espirituales que Dios delegó que no nos pusimos solos que por pura gracia a Dios se le ocurrió llamarnos desafiarnos despertarnos sacudirnos desarmarnos en mil pedazos muchas veces para que podamos hoy tener la intención de orar de buscar de pedir de tener solo la intención de que esto se transforme en una mesa donde podamos comer el pan de vida que es Cristo y lo solemos decir sobre todo en el ámbito que administramos más local si nosotros alguna vez le servimos una mesa que no es Cristo y Cruz por favor huyan vayan a otro lado porque estamos llamados a ofrecer el pan de vida no a ofrecer otro pan entonces ¿cómo nuestros hijos van a poder sentarse hoy en una mesa como esta sentarse en una reunión aceptar ser discipulados aceptar los lineamientos los consejos de la coyuntura del líder de jóvenes de su discipulador de los pastores porque aprendieron en una casa a sentarse en una mesa a comer una comida que los nutre que los cuida que los preserva que guarda su vida no es un juego la familia la comida por favor en serio apaguen el televisor el celular dejen el celular fuera de la mesa preparen comidas nutritivas crezcamos en aprender a comer más sano porque es sombra de la realidad espiritual nuestros hijos y nuestros nietos van a crecer en una iglesia más sana si nosotros en casa aprendemos este tipo de cosas miren el discipulado es pasar en casa en casa el discipulado es pasar mucho más allá de tener un discurso y costumbres evangélicas para vivir una vida que nuestros hijos quieran imitar que quieran vivir es urgente que entendamos esto es urgente que la expresión de Cristo miren nuestra pasión debiera ser que la expresión de Cristo sea tan fuerte en nosotros que nuestros hijos quieran esa vida por lo que ven en nosotros más que por lo que les decimos escuchábamos esta semana estuvimos en un en un encuentro con nuestro amado amigo pastor Fabián Liendo y él contaba una historia en un momento de un viaje ministerial con kiosco y uno de los chicos del baterista se había recién puesto de novio y se habían ido a Europa como no sé 15, 20 días y el pobre muchacho estaba desesperado de amor recién enamorado extrañaba extrañaba y entonces estaban a mil corriendo recital en recital durmiendo tres horas por noche y en el momento que se iban a sentar a comer alguien decía hay wifi salía corriendo a conectarse con su novia entonces no comía porque estaba tan enamorado que no comía y después no podía dormir porque no había comido y era un desastre su vida y Fabián decía esto decía su pasión por su amor pasó a ser tan grande que sus apetitos naturales se apagaron wow me impactó tanto esa palabra en mi espíritu y claro por eso no entendemos el ayuno no entendemos muchas cosas porque nuestra pasión por Cristo no es tan grande para que nuestras pasiones se apaguen nuestra pasión por Cristo tiene que ser tan grande que nuestros hijos se vuelvan locos y digan yo quiero lo que vive mi papá y mi mamá nuestra pasión por edificar la iglesia tiene que ser tan grande que nuestros hijos no quieran hacer ninguna otra cosa más que dedicarse también a edificar la iglesia qué quiere decir que no van a ser médicos no van a ser psicólogos no van a ser astronautas albañil ama de casa lo que quieras hacer sí pero nuestro principal trabajo es colaborar en la edificación de la iglesia porque la iglesia es la nación más poderosa de Dios sobre la tierra la iglesia porta al espíritu de resurrección es más que la bomba atómica del bendito gordito de Corea perdón que lo diga así se creen poderosos porque pueden apretar un botón nosotros tenemos en nuestro interior el poder que resucitó a Cristo de los muertos por Dios que cómo no se va a manifestar eso en nuestra casa es una tragedia que vivamos como unos pobres miserables cuando nuestro interior opera el poder más grande del mundo ahora si lo vemos si nos apasiona nos quema y crecemos en esto les puedo asegurar nuestros hijos no tienen otro lugar donde ir no hay nadie más grande nuestra principal lucha y trabajo debe ser presentar a todos perfectos en Cristo presentar a todos perfectos en Cristo leo este texto lema para ir cerrando y Pablo me encanta el contexto en el que dice esto no lo dice en cualquier contexto tomando un mate hablando de los pajaritos él está haciendo una presentación de la suprema decía de Cristo de manera gloriosa y en ese contexto dice el misterio que había estado oculto por siglos y edades ahora se han manifestado los santos o sea muchachos esto era algo fuera de nosotros y hoy ya no es más misterio no es más un secreto lo tenemos y encima no solo que lo vemos lo conocemos tenemos acceso Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio es un misterio glorioso rico gigante impresionante claro este Cristo de quien salió todo lo que existe ahora está en nosotros cómo no va a ser grande si es más grande que el universo que estamos viendo tengo una hermosa ventana estoy viendo un hermoso parque una hermosa pileta hermosos árboles y digo wow Cristo es más grande de todo lo glorioso que podamos experimentar el que viajó conoció algún paisaje Cristo es más grande que eso y Cristo está en nosotros en mi casa todos los días y dice Pablo Dios quiso dar a conocer este misterio a los gentiles y este misterio es Cristo en vosotros la esperanza de gloria es Cristo en nosotros no es un concepto no es un ritual no es una religión no es una reunión es una vida está en nosotros no somos seguidores de Jesús eso eran los judíos hace dos mil años siguiendo al maestro fuera de ellos hoy somos portadores de su vida la vida incontenible gloriosa la más grande del universo somos portadores de su vida hay una gran diferencia entre ser seguidores de Jesús y portar a Cristo y nuestros hijos tienen que ser expertos en explicar esto porque lamentablemente hay muchos cristianos diciendo soy seguidor de Jesús necesitamos entender esto y a este Cristo dice Pablo anunciamos no a cualquier Cristo a este Cristo anunciamos amonestando a todo hombre todo hombre empieza en casa hombre género humano no a los hombres y las mujeres no hombre todo ser humano y enseñando a todo hombre en toda sabiduría ¿qué sabiduría? Cristo no cualquier sabiduría afín con el objetivo ¿para qué? para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre y la gran definición de Pablo aquí para lo cual para lo cual también trabajo luchando para según la potencia de él el cual actúa poderosamente en mí miren cuántas cosas hay aquí no es cualquier Cristo no es de cualquier manera no es mi fuerza es este Cristo el supremo sobre toda creación es este misterio que ahora me fue revelado es ese poder poderoso que actúa en mí con ese poder con ese fin lucho y trabajo para presentar a Ana y Elías perfectos en Cristo y así hasta donde Dios me quiera amplificar la voz por pura gracia por puro sentido del humor porque Dios usa a quien se le da la gana hasta medio burro le alcanza como Sansón con un pedazo de burro que te mata a 300 a Dios le alcanza con pedazo de burro nomás así que si llegamos a ser un pedazo de burro a Dios ya le sirve pero miren necesitamos entender esto esto es disipulado en casa sin disipulado se distorsiona el Evangelio sin disipulado se distorsiona el Evangelio disipulado consiste en conocer y entender lo que ya nos ha sido dado Pablo le decía a los corintios en el capítulo 12 de la primera carta que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el que procede de Dios que hermoso que hermoso tiempo de entender cómo opera esta vida Dios no está lejos no sé cómo será Dios mire esto es milimétrico aquí no hay nada que imaginar ni inventar todo es milimétrico y calza justo en el plan en el propósito tiene un sentido Dios puso su espíritu en nosotros Jesús definió la vida eterna en Juan 17 3 esta es la vida eterna dos puntos que te conozcan a ti al hijo a quien has enviado quien nos ayuda en eso el espíritu santo nos hace conocernos Dios el espíritu que procede de Dios para que entendamos lo que por su gracia ya nos ha concedido tenemos que ser expertos en lo que ya se nos concedió y sentar a nuestros hijos y decirle miren fuimos amados fuimos benditos fuimos escogidos esto ya pasó no se manifiesta todavía en la gestión del alma que todavía no somos de todo perfecto pero estamos camino a la perfección porque existe una perfección ya instalada en nuestro espíritu que es la operación de la cruz la vida de Cristo en nosotros Dios nos dio un pedazo de Cristo un brazo un torso y después nos va a dar el otro brazo y después la otra pierna no todo Cristo está en mí está en nosotros y el primer cuerpo donde se manifiesta es la casa así que la oración que tenemos en esta mañana y los animamos a que podamos hacerla juntos es que lo que nos defina cada día que lo que nos defina cada día no es tu equipo de fútbol tu trabajo tu pasión política cualquier cuestión humana que lo que nos defina cada día sea trabajar y luchar por presentar a todos perfectos en Cristo que nuestra lucha y trabajo que nuestra vocación si te pregunten que onda David tu profesión como te está yendo con tu último libro increíble tiene la única vocación que es Cristo mi única vocación es Cristo mi única vocación es presentar a todos perfectos en Cristo mi única vocación es colaborar para que mi esposa mis hijos vean un poco más claro a Cristo mi única vocación aceptar un llamado a una administración en un sumo presencialmente es presentar a todos perfectos en Cristo y Dios me cierre la boca y por favor y esta semana hablábamos un poco de esto con algunos que Dios jamás nos encuentre del lado de los enemigos de la cruz que Dios nos encuentre del lado de los apasionados por la cruz apasionados por Cristo apasionados por su verdad y que podamos transmitir este fuego y esta pasión a nuestros hijos y con nuestros hijos no quieran otra cosa porque miren fuera de Cristo no hay nada si todo salió de Cristo y Cristo ya está en nosotros voy a parar porque puedo hablar cinco horas seguidas y creo que es momento de si ahí vi que Rodrigo puso para si alguien quiere expresar alguna pregunta vamos a tomar un tiempo pero me voy a tomar una atribución con permiso de los apóstoles ahí agarrá a quien tengas ahí cerquita muchos veo que están con alguien y si no hacete así abrazá proféticamente abrazá tu familia pero hoy estamos en familia somos familia nuestra familia tenemos un padre que gloriosa obra no somos huérfanos tenemos padres somos familia pero pero qué hermoso es poder estar con los que estamos en casa no también y si no con quien vos sepas que es tu familia entendiendo que nada nada y quiero ser muy enfática y quiero darle la trascendencia que el espíritu pone en mi corazón de lo que esto significa nada de lo que hagamos queda en esta familia nada de lo que decidamos se 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 limita a que pase nada más entre nosotros ninguna de nuestras reacciones es inocente nada de lo que procuremos seamos intencionales o no queda en nosotros somos participantes de algo mucho mayor que es representar a semejante Dios somos participantes de un propósito que es eterno que es sublime y que nos excede gente esto trae dimensión toda esta palabra produce dimensión dimensión esto es gigante es grande me excede es global y entonces nuestros problemas se terminan esfumando desapareciendo achicando como no van a tener solución frente a tanta grandeza exactamente es un poquito más dimensionar hoy creo que el señor por su gracia nos permite ver hoy un poquito más claro en qué estamos metidos en lo que significa en lo que estamos metidos y como familia queremos estar a la altura y lo único la única forma de estar a la altura es por la obra de la cruz entonces hoy abraza a tu familia y agárralos y hagamos una oración juntos señor contá con nosotros o sea estamos viendo entendemos señor lo que significa ser representantes tuyos hoy vemos un poco más claro la importancia de dimensionar el nivel de participación que tenemos mientras estemos en la tierra y hoy asumimos este compromiso hoy una vez más porque lo hemos hecho muchas veces señor muchas veces te hemos dicho eme aquí señor acá estoy servindo mi casa y yo hoy una vez más señor te decimos señor contá con nosotros queremos ser colaboradores queremos ser coyunturas queremos ser ligamentos señor lo que vos dispongas para nosotros para presentar a todos perfectos y señor hoy el compromiso primero es en casa primero es en el ámbito donde nosotros vivimos señor no dejamos no dejamos a nuestros hijos que que bueno vayan decidiendo somos intencionales con nuestros hijos nuestras conversaciones son muy intencionales señor nuestro nuestro día a día señor asuma una responsabilidad de representarte y hoy señor una vez más como familia tuya decimos eme aquí señor acá estamos queremos señor representar queremos ser hallados fieles y señor para una cosa trabajamos y luchamos para presentar a todos perfectos primero en casa primero acá con los de con quienes nos has confiado y señor con quien vos dispongas esta tarea la asumimos para llegar a quienes vos dispongas y te glorificamos honramos tu vida honramos que fuimos trasladados de un reino de tinieblas al reino de tu amado hijo señor amamos la vida que hemos recibido y queremos cuidar de esa vida señor queremos nutrir esa vida queremos proteger esa vida señor y señor qué hermoso gps que tenemos en la mañana cuando sabemos para qué amanecemos señor gracias señor gracias gracias señor te glorificamos señor honramos tu nombre señor reconocemos que estábamos muertos y que nos diste vida lo reconocemos lo podemos ver que estamos vivos señor que estamos vivos en nuestro espíritu por causa de la obra de la cruz gracias señor señor mi casa y yo mi generación mi nación te serviremos señor te estamos sirviendo gracias señor gracias te amamos señor amamos todo nos has cautivado señor con tu amor con tu propósito con tu verdad tu verdad señor nos gobierna señor tu verdad nos rige señor y ahí vamos ahí vamos señor hoy los errores señor no nos traen culpa solamente identificamos y seguimos señor porque hemos sido trasladados a un reino perfecto y inconmovible gracias 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 en el nombre de Cristo oramos y lo creemos lo proclamamos lo vemos señor amén 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 amén